Oh, ahí tiene campeón, Jair es el campeón, oh, y killió la bola, oh, y vuelve y corre, ahí tiene, ahí va, ahí va, oh, 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 dale, y corrió nuevamente, oh, qué volar, go, 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 oh, yeah, oh, 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 yes, oh, ahí va la bola, y oh, 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 y co, y entra la bola y wow, go, 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 Chaves, go, 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 go,ол, go, 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 Chaves, así es, wow, that's nice, nice game, ¡Uhh! ¡Ya le ves! ¡Uhh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bola! Y luego va a dar un sexto. ¡Y la aceptó! ¡Uhh! ¡Uhh! Y vuelve de nuevo. ¡Y psh! ¡Uhh! ¡La aceptó! ¡Mmm! ¡Col, col, col, col! ¡Col, col, col! ¡Víjate! ¡Ahí la tienes! Y está jugando con el sexto. ¡Ahí la aceptó la bola! y guau, la tenés vendido go, 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 chávez go, 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 go you got it, you got it you got it, yeah toma